Para desarrollar un plan de capacitación o un currículo de lecciones, se requerirá mucha información específica y detallada, lo que dependerá de lo que vaya a enseñarse, se necesitarán medidas de capacitación específicas, pero si se establecen los objetivos de la misma desde el principio, esto será de utilidad para garantizar su éxito, estos deberán ser claros y relevantes, pero lo más importante, deberán comunicarse al público que reciba la capacitación, tendrás que redactarlos e incluirlos en. El manual de capacitación o el currículo, editar pasos, editar planificar los objetivos, reconoce el objetivo general de la capacitación, lo primero que deberás hacer es identificar el propósito de la capacitación, por lo general, ésta tendrá la finalidad de eliminar una carencia en el desempeo o el conocimiento de los empleados o los estudiantes, esta carencia será la diferencia entre sus habilidades o conocimiento actuales, y aquellos que se requiere que posean, determina que deseas obtener de la. capacitación y parte de este punto para completar el resto de la lista de objetivos, por ejemplo, imagina que tu negocio tendrá que capacitar a un contador para que registre un nuevo tipo de cuenta de crédito que se les ofrecerá a los clientes, el objetivo de la capacitación será formar al contador de modo que pueda registrar las nuevas entradas con eficacia y exactitud, la carencia en su desempeo sería que ya conoce todas las demás entradas contables de la compañía, pero no posee el conocimiento. Y la habilidad para realizar este nuevo tipo, describe cuál será el desempeo que se espera que muestre, la tarea que se en sé en la capacitación deberá definirse con claridad, un objetivo por escrito tendrá que contener un verbo de acción que pueda verse y medirse, deberás usar palabras que le indiquen al estudiante con exactitud qué es lo que deberá hacer, y evitar todo lenguaje que pueda ser ambiguo o subjetivo, en el ejemplo anterior, la tarea sería registrar las nuevas entradas de cuentas. Explica las condiciones bajo las cuales se realizará la tarea, uno de los objetivos deberá incluir una descripción de las circunstancias, brinda detalles que describan las condiciones bajo las cuales se llevarán a cabo las tareas, dicho de otro modo, que deberá ocurrir antes de que la tarea se complete incluye las herramientas y los elementos de apoyo que podrían usarse, como los libros de texto, los formularios, los tutoriales y otras condiciones, si la tarea se realiza al aire libre, tendrán. Que abordarse las condiciones ambientales, en el ejemplo anterior, las condiciones podrían ser los casos en los que un cliente con el nuevo tipo de cuenta haga una compra, además, otra condición podría ser que el contador deba saber cómo registrar la entrada en el software de contabilidad de la compañía, establece estándares, describe lo que se espera que logre el estudiante para así cumplir el objetivo de la capacitación, tendrás que comunicar los estándares aceptables mínimos en los objetivos. Escritos y definir cómo se medirán y evaluarán, los estándares serán objetivos de desempeo, como realizar una tarea en un tiempo determinado, llevar a cabo un porcentaje de tareas de forma adecuada, o culminar una cantidad específica de ellas en un plazo determinado o a cierta magnitud. Por lo general, los estándares de capacitación no requieren dominio o perfección en la tarea, en el ejemplo anterior, esto consistiría en no sólo registrar las entradas, sino también hacerlo de forma exacta y oportuna, editar redactar los objetivos emplea un lenguaje claro y directo, deberás redactar los objetivos de modo que haya una meta clara y medible que pueda identificarse en las palabras usadas, es decir, no deberás emplear palabras indirectas o pasivas, como entender o algunos, en su lugar, usa aquellas que sean directas y expresen cifras o acciones concretas que deban aprenderse, esto garantizará que los demás componentes de la capacitación sean consistentes, además, este tipo de palabras. Mejorarán tu capacidad para medir con el tiempo el éxito de la capacitación, los objetivos claros le darán al estudiante la capacidad de revisar su propio progreso y saber qué obtendrá de la capacitación y sus resultados, en el caso del contador, esto sería algo como lo siguiente El contador podrá registrar con éxito las entradas de cuentas de crédito, relación a los objetivos con situaciones de la vida real, los objetivos se entenderán mejor en el contexto de las situaciones de la vida real. Esto porcentaje podría ser menor para otras tareas, pero las de contabilidad deberán realizarse con la mayor perfección posible, redacta los objetivos con la mayor brevedad posible, estos sólo deberán abarcar una oración, lo que hará que sean breves y fáciles de entender, toda tarea más extensa o complicada podrá dividirse en varias más pequeas, si no lo haces, será más difícil ensearlas y cuantificarlas, en el ejemplo previo, deberás. Ceirte a las nociones básicas, bastará con escribir que el contador deberá registrar las entradas de cuentas de crédito con una exactitud del, acorde al software de contabilidad que la compañía posea en dicho periodo, editar fijar objetivos cuantificables Haz que el objetivo sea específico, medible, alcanzable, relevante y con límite de tiempo, esto garantizará que puedas evaluarlo, muchos líderes empresariales y gubernamentales, y gerentes de capacitación han usado este sistema para establecer. Y en SEAR programas de capacitación eficaces, este se define de la siguiente manera específico emplea objetivos específicos para indicar con exactitud lo que el estudiante deberá ser capaz de hacer, todos los objetivos deberán definirse con claridad y no se someterán a debate o interpretación, medible Cuando se observa y cuantifica el comportamiento mediante objetivos medibles, estos deberán ser consistentes para cada estudiante, y tendrán que someterse a una evaluación estándar, alcanzable sus objetivos Alcanzables para cerciórate de que la tarea o acción pueda cumplirse, si sientas las bases para que los estudiantes fracasen, esto hará que no cumplan los objetivos y que estén desanimados, relevante determina si esta tarea es importante y necesaria brindando objetivos relevantes, las tareas escritas en los objetivos no deberán tener ningún aspecto arbitrario u opcional, con límite de tiempo Establece plazos de tiempo y cronogramas de control usando objetivos con límite de tiempo, los objetivos eficaces no podrán incluir tareas sin una fecha límite, implementa y haz cumplir los plazos de tiempo, retomando el ejemplo del contador, el sistema Smart se aplicaría de la siguiente forma específico Con límite de tiempo el contador deberá ser capaz de registrar las transacciones de las cuentas de crédito, medible el contador siempre deberá registrar las transacciones de forma correcta, alcanzable su tarea se asemeja a las entradas actuales, relevante su tarea es vital para los procedimientos contables de la compañía Con límite de tiempo el contador deberá aprender a realizar las nuevas entradas para el primero de marzo, no uses objetivos que no puedan medirse, evita los objetivos que no puedas medir de forma objetiva, como hacer que el estudiante valore o esté al tanto de algo, estos ejemplos son importantes, pero no habrá una manera real de medir el éxito de los mismos luego de enseñárselos, en el ejemplo anterior, no deberás escribir algo como el contador deberá estar al tanto de los procedimientos para Realizar las nuevas entradas, haz que los objetivos sean más directos colocando algo como l deberá ser capaz de registrar las nuevas entradas, incluye un objetivo para fines de evaluación, evalúa a los estudiantes y dales la oportunidad de evaluar la capacitación, ésta deberá incluir una evaluación del conocimiento obtenido durante la misma, al fin y al cabo, el conocimiento no servirá de nada sin experiencia y práctica, ten en cuenta que podrían requerirse varias repeticiones para alcanzar el Estándar de desempeño, en el caso del contador, esto podría llevarse a cabo al brindarle varios ejemplos hipotéticos de este tipo de transacción y pedirle que los registre de forma correcta, completa el objetivo de la capacitación, deberás perfeccionarlo usando todos los criterios mencionados, de modo que indique exactamente lo que desees, nuevamente, tendrás que cerciorarte de que todos los aspectos del objetivo sean claros y medibles, el ejemplo sería el siguiente para el primero de marzo, el Contador deberá ser capaz de registrar las entradas de las nuevas cuentas de crédito con una exactitud del, acorde al software de contabilidad que la compañía posea actualmente, editar consejos mantén los objetivos a la vista, si los mencionarás durante una reunión o presentación, deberás escribirlos en un papelógrafo, o proyectarlos en una pantalla electrónica, si éstos forman parte de un libro o manual, deberás dedicar una o más páginas a sealarlos, luego de redactarlos, preguntales a otras. Personas que opinan de ellos, conversa con aquellas que tengan experiencia en el área de la enseñanza, así garantizarás que los objetivos estén claros, editar referencias citerolltrefttags exist, but not reference tag was found.